Hola nuevamente, estás ahora acompañándonos en la sección número 3, donde ya en la sección anterior iniciamos el proceso de aprendizaje, donde detallamos el punto de objetivos generales y objetivos específicos y una recomendación que hacía acerca de cómo determinar esos objetivos específicos para estimularnos a sentir que estamos andando en el proceso de aprender un idioma. En esta ocasión vamos a detallar el segundo punto, la segunda etapa del proceso de aprendizaje y lo hemos titulado diagnóstico porque es una manera de conocer cómo estamos hoy en nuestra condición actual. Entonces, para hacer un diagnóstico, primero examinar cómo estamos preparados para iniciar esta carrera hacia el recorrido de esta montaña. Vemos que el caminante aún está empezando. Lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestro equipaje. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar para este viaje de aprender un nuevo idioma y llegar a la cima, llegar a esa meta? Y pues como en todos los viajes es pertinente llevar el equipaje necesario. Resulta que cuando vamos a iniciar con ese objetivo, a iniciar a dar pasos para alcanzar ese objetivo específico que ya determinamos o poner nuestra mirada en ese objetivo general que ya redactamos y examinamos, nos acompañan los siguientes temas, siempre están con nosotros. Y seguramente considerabas que en este video vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico del idioma, pero realmente lo que quiero que analicemos es un diagnóstico acerca de nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos acompaña muchas veces? Nos acompañan excusas, nos acompañan obstáculos e ideas que ya sean bien las tengamos de nosotros mismos, conclusiones propias o que las hayamos escuchado. Y seguramente a lo largo de esta sección te vas a identificar porque son cosas que se mencionan en todo lugar. Entonces, para empezar, vamos a iniciar hablando de las excusas. Entonces, ahí se subió ese equipaje las excusas. Ahí están los obstáculos y ahí las ideas. Y te podrás imaginar que subir esta montaña con todo este equipaje va a ser como un poco difícil.